Hola, mi nombre es Berta del Toro Soriano. Yo trabajé por 20 años en el campo, cuando las temperaturas eran muy altas. Antes no hacían mucho por la gente, no importaba cómo estuviera de caliente, nos dejaban trabajar. Pero después que pasó la muerte de un hombre en Gurbor, ya nos preguntaban cómo nos sentíamos para seguir trabajando en lo caliente. Si la gente estaba muy cansada o quería salir para su casa, nos dejaban salir. Y entrábamos más temprano para salir antes de que estuviera muy caliente. Hay personas que plantan adentro de los viveros. Antes no hacían mucho por la gente para que se cuidara de lo caliente. Y ahora la gente que anda plantando adentro de los viveros le ponen una malla o le ponen algo para que se refresque adentro, para que no esté muy caliente y la gente no peligre tanto. Y muchos nos preguntaban si nos sentíamos bien o queríamos salir temprano, queríamos agarrar un rato en la sombra para si nos sentíamos un poco mal. Pero yo espero que aún mejoren más las cosas porque no necesita haber más muertes para que tomen más medidas más fuertes. Gracias. 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 Gracias.